Filippo Lippi, la Virgen adorando al niño, adoración en el bosque, hacia 1459. Una fértil espesura vegetal, cubierta de flores, se abre en medio de un bosque oscuro, densamente poblado, con tocones y árboles caídos. En ella observamos una escena de la adoración, a la que asisten un joven Juan Bautista, un monje con barba y la Santa Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta inusual selección iconográfica, la adoración, un monje y Juan el Bautista, quien nos dirige la mirada como si estuviera convocando nuestra presencia, está frecuentemente asociada con el hacha que vemos manifiestamente clavada en un tocón en primer plano. Hace referencia al siguiente pasaje de la Biblia. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En este contexto, el cuadro podría constituir una especie de apelación pictórica a la expiación en nombre de una creencia religiosa internalizada y de tendencia personal. También se ha sugerido que la identidad del monje sea San Romualdo, fundador de la orden de los camaldulenses. El lugar donde fue fundada la orden de este ermitaño, Camaldoli, gozó de la protección de la República Florentina, y los Medici le prestaron considerable atención y apoyo. Esta interpretación podría ofrecer una explicación concluyente no sólo de los diferentes enigmas iconográficos asociados a este cuadro, sino también del hecho de que los Medici encargaran esta impactante pintura devocional. Mediante el uso de una pincelada excepcionalmente fina, Lippi, a mediados del 480, sentó las bases del estilo lineal que más tarde encontraría expresión en la pintura florentina y alcanzaría su punto culminante en la obra de su más célebre alumno, Sandro Botticelli.